Soy una máquina sacando nucleares. En 4 minutos, la vieja de Pornelia. ¡Dios! ¡Cubro! ¡Cuidado, a minar, señor! ¡Dios, qué malos son tú! ¡Nos he dejado una balita! ¡Dios, adentro, adentro, adentro! ¡Dios, aguanta, vete, vete, vete! ¡Dios, adentro! ¡Dios, mierda! ¡Dios, mierda! Vale, y ahora me cojo los carroñeros. ¡Dios! ¡Adiós, y este respawn! ¡Dios, dios, 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 dios! Es pillo por la espalda, ¿eh? A ver, voy por la izquierda. Yo por medio. Un dos cojones, curva. Vale, me viene uno por el wallrun. Respuesta... Ok. Viene por la espalda, ¿eh? Espérate, si me lo fogeo yo. Vale, me lo pitan. Se lo juro, las armas de rayos noto como que me meten más hostias. ¡Ehhh! Estoy encerrado. En el 160 tengo los hater. Pues si me lo pitan a la hostia. Como hay hater... Bueno. ¡Tú, tú, tú! Mata a ese. Menos mal que me he puesto el blindaje. Me he dado hitmarter con el... Un puto franco. Con el... ¿Cómo se llama? La doble ráfaga se llama. Ah. Lo único que hay que tener cuidado ahora mismo... Son los especialistas y las piñas. Como esta que me siga. Cuidado ya UAV. ¿Vale? Tú, yo estoy aquí en su puto respawn. Me cuida. Aquí ya somos dos. Cambia a respawn, tú. Vale. Tú 16 y yo 10, tío. Tú, estoy en su respawn. Necesito ayuda. Me he tocado por la casa, ¿eh? Para que no me mate. Vaya, yo voy por derecha. Los rodeo. Me sigue. Me sigue. Putas piñas de mierda. ¡Dios! Joder, puta. Robada. Es que mira la paliza, tío. Mira el marcador. Han hecho siete putas bazas. Puta, ¿cómo la ha quitado? Puta Adri. Ya ves. Eh, voy a asomar por aquí. ¡No! Por el rulo. ¡Dios! Me han salvado. Pero si también me da tiempo ya. Aquí sí, pero a mí no. Bueno, no sé. A mí igual también, pero... Tendría que apurar muchísimo. Tendría que apurar muchísimo. Pero si, la tuya es la de 30, ¿no? Ya. Por eso. Tendría que apurar muchísimo. Vale, caña. Aparecen en la derecha. De ahí, déjales. Déjales. No, no. No, no. Tendría que hacer. Tenía gas, eh. Pero si no me mataban. ¡Hamblos! Vale. Quedan tres. Vete, vete, vete. Me llevo más zorracha. Vete, vete. Vete, vete. ¡Noooo! Curva, pierdo, lona. cargando ¡Dobra! ¡Bitch! 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 ¡Puta vieja! ¡Me meto un hijo! ¡Bitch! ¡Ay! ¡Marallo! ¡Cúrvate! ¡Puedes entrar siempre! ¡Siempre me hago un puto ruido! ¡Algo, nada! ¡Para la puta puerta y entra la puta loca, tío! ¡Tío, 22! ¡Su puta madre! Vale, no mates ¡Hay mucho de tiempo! ¡Joder, puta! ¡No se la saca! ¡Puta gorda de mierda! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Me han matado! ¡Tío, racho de 22! ¡Racho de 22! ¡Racho de 22! ¡Soy una máquina chocando nucleares! ¡En cuatro minutos la vieja de pornería! ¡No! ¡No! ¡No!